Estudiantes de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Misiones se reunieron esta mañana para realizar una vigilia de la sesión de diputados en la que se está tratando el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Es importante ratificar esta ley para garantizar la continuidad de nuestras universidades nacionales y de esa manera garantizar el derecho a la educación de todos los argentinos y argentinas y también de nuestro pueblo misionero, para poder garantizar salarios dignos y que los servicios de becas puedan llegar a todos los estudiantes, especialmente quienes más lo necesitan en este contexto tan difícil. Es importante que no se vete a la Ley de Financiamiento Universitario porque nos afecta a todos los estudiantes, principalmente en el caso de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Exactas. Nos pasó que nos quitaron el comedor debido a la emergencia presupuestaria. Es algo que afecta muchísimo a los estudiantes, principalmente a los chicos del interior, que tienen que mantener los alquileres en posadas muy altos y encima pagarse la comida todos los días, lo que aumenta mucho el porcentaje de exerción de las carreras. Así también, como muchos compañeros que están estudiando en la universidad, también los docentes y los no docentes no pueden continuar con sus trabajos. Es importante que esta ley no se vete para que las facultades y las universidades puedan planificar sus actividades y para que cada alumno tenga la certeza de poder decir que va a ser profesional educado en la universidad pública. Necesitamos el financiamiento para las universidades, así tenemos asegurados todos nuestros sueños y el derecho a la educación pública gratuita y de calidad.